hola amigos de modo deporte así sería el once titular que mandaría mario vier ante universitario por la jornada 14 torneo clausura liga 1 pexson 2022 con penny en el arco aries mendy amondarain ganó si aguirre en la primera línea en el mediocampo arrancaría arias correa más arriba san elato torres y ruiz en el ataque estaría solo néstor fernández por su lado el equipo del técnico carlos companucci comenzaría con carballo en el arco cabanillas quina guzmán y corso conformarían la línea defensiva en el mediocampo estaría morro garra y bien más arriba polo quispi quintero y en el ataque tendríamos solo alexander zucar cabe resaltar que este partido se jugará el 30 de septiembre a la 1 y 15 de la tarde horario peruano ojo que en la tala de posiciones alianza atlético se encuentra en el puesto 11 con 16 puntos mientras que universitario se encuentra en el puesto 5 con 23 unidades si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo